El programa hoy de Televisa El programa hoy de Televisa Esta nota ha sido una confusión Primeras palabras de Daniela Castro César Lozano también está de acuerdo En dar su postura Y principalmente hablar con los hijos Y decirles la verdad de lo ocurrido Todos están leyendo Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas Y puedes disponer del dinero En menos de 10 www.premo.mx